Y ahora les queremos contar que desde Panchimalco nos llegó una denuncia a través de las redes sociales porque las calles están en pésimas condiciones. Cuesta caminar por esas calles dicen los habitantes de Panchimalco y es que como usted observa en pantalla, las calles están dañadas y perjudican el bienestar de las comunidades cercanas. Además señalan que transitar por las principales arterias es sinónimo de peligro porque cuando alguien camina y pasan los automovilistas podrían sufrir golpes por las piedras sueltas. Aseguran que ya han denunciado este problema innumerables veces a la municipalidad de Panchimalco y han hecho oídos sordos a la problemática. Le agradecemos a Marvin Adonai por enviarnos estas imágenes y si usted todavía no ha enviado su denuncia, le animamos a hacerlo. En Facebook puede encontrarnos como Frente a la Comunidad, en el Twitter como arroba comunidad 246 y en el correo electrónico como frentealacomunidad arroba gmail.com o puede llamarnos al 2209-261. Lea allá a la Frente a la Comunidad.